Muy buenos días mi gente saludos por acá Ernesto Rodríguez mejor conocido cariñosamente como el profe son ya las 8 y 55 de la mañana 7 de agosto del año 2023 pues estamos acá en colombia señores bien temprano el día de hoy y bueno estamos ahí con un miembro de la comunidad privada en este momento en el disco si aprovechando pues que hoy es festivo en colombia y bueno estamos aprovechando la oportunidad de a ver qué hace el mercado el día de hoy a ver cuáles son las opciones cuáles son aquellas algo en que podemos nosotros especular con ellas en temporalidades cortas porque sabemos que mientras Bitcoin tenga este patrón o este esta estructura de acuerdo de peligrosidad de que en cualquier momento da un trancazo bien sea para arriba o para abajo pero obviamente la probabilidad que yo me mantengo va a ser para abajo si siempre y cuando nos mantengamos de por encima de este mínimo si que serían los 24.900 si orgánicamente de acuerdo porque si vamos a trazar una línea de tendencia pues se sabe que el precio lo lleva ahí puede caer hasta aquí 27 26 si pero mientras se mantenga por encima de los 24 25 mil dólares para mí sigue teniendo la tendencia alcista en gráfico diario que ahora hay tiempo si por eso es que el precio no ha caído y tampoco porque la direccionalidad que tiene activa el movimiento no tiene fuerza y yo lo he explicado muchas veces que mientras esas direccionalidades sea alcista o bajista en este caso la direccionalidad alcista más no hay fuerza eso es que se le va a consumir el tiempo y el precio no va a subir de acuerdo entonces dicho todo esto todavía esperamos probablemente un retroceso a la baja para tú darte cuenta si en verdad eso va a subir o va a caer yo en mi punto de vista no es acción compradora yo voy a ver y a determinar la acción del precio en temporalidades cortas para evitar sorpresas por eso es que cuando tengamos un patrón o una probabilidad más alta en bitcoin de que vaya a retroceder lo más sano es estar alejado de las alcohol de acuerdo pero mientras bitcoin se mantenga en un rango entonces y una algo y tengo una entrada para poder entrar al mercado ahí sí se puede operar el mercado de acuerdo entonces chicos te dice en gráficos de 4 horas en btc seguimos manteniendo estructura desde este punto máximos iguales o más bajo que el anterior si en este caso el tiempo se le da prácticamente casi que vencido porque ya prácticamente aquí ya yo no espero un rompia polla al menos que bueno alguna noticia modifique esto y lo cambie pero estadísticamente debería probablemente ver un máximo más un mínimo más bajo que este o sea que bitcoin pueda visitar los 28 mil dólares como primera parada así en mi punto de vista no lo digo yo si no colocamos una línea fibo desde este punto de los 24 mil 700 hasta este punto fíjense que se ha mantenido en rango la línea 23 38 y va a romper hasta la línea 50 y que dice la línea 50 28 mil 259 aproximadamente y seguidamente cuál viene la 161 que sería 27 mil 422 aproximadamente sí entonces fíjense que en el pasado esta mechita que está aquí coincide con esa lo que fue resistencia en este momento coincide con la línea 50 probablemente y haya un correntazo y el precio se detenga o hay un mechazo y hay un rechazo allí de acuerdo es normal pero si el movimiento tenga fuerza entonces probablemente pueda ir a romper esta zona y visite la siguiente pero son probabilidades primer paso para mí probabilidad más alta línea fibo 50 28 mil 259 dólares de acuerdo todo alguien que esté ahorita puede probablemente retrocede igual de acuerdo ahora quiero decir algo muy muy puntualito en el gráfico diario de acuerdo y no precisamente en bitcoin pero en bitcoin para mí perdón en bitcoin para mí yo sigo igual esperando un retroceso de acuerdo que prácticamente en el diario en la línea fibo 23 serían prácticamente la misma la misma la misma parada del gráfico de cuatro horas de la línea fibo 23 28 mil 216 y este segunda para la línea fibo 38 25 mil 994 sería aquí que es que es lo que yo quisiera que el mercado haga bueno que no baje por o sea que no haga una vela por debajo de ese nivel de la línea fibo 38 en el gráfico diario ok que bitcoin no haga esto eso es lo que yo desearía que no hiciera yo en lo personal yo desearía que bitcoin no hiciera eso ok ahora lo pues lo pudiera hacer no sé lo que estamos viendo es una acción que el precio intenta indistintamente por su direccionalidad ya nosotros hemos visto eso y lo hemos estudiado en el pasado de acuerdo entonces probabilidad que bitcoin retroceda ok en con respecto a la salco y me paso a la salco y empiezo por por es precisamente run run si vamos en gráficos diarios a mí me gusta ese patrón pero repito repito no es como bitcoin tiene la peligrosidad de retroceder entonces se especula que el run pudiera retroceder de acuerdo ambas ambos activos como bitcoin y la mayoría de la sal con tenemos direccionalidad activa con direccionalidad para la alza pero más no hay fuerza en el movimiento entonces probablemente la sal con que tengan el mismo patrón que estamos viendo en pantalla con un mínimo más alto de acuerdo pero sin fuerza en el movimiento se especula que podemos entrar al mercado en temporalidades cortas y ya yo lo explicado muchísimas veces muchísimas muchísimas veces y para mí la sugerencia bueno sugerencia no me no sugiero nada pero la probabilidad que yo creo que podamos operar el mercado es de aquí para abajo de una hora para abajo porque porque aquí yo veo las estructuras igual que se están defendiendo y el precio no rompe no rompe y cada vez que el precio en su ciclo bajista no rompe ese nivel y luego marca su direccionalidad que es lo que yo hago yo pongo esto siempre hago este ejercicio siempre lo hago aunque terminó su direccionalidad me paro yo aquí ahora digo como entro yo fácil tengo mi tiempo y tengo las horas disponible para especular este pedacito que está aquí en donde en temporalidad es corta 15 minutos 5 minutos por ejemplo y me voy hasta donde está la línea que acabo de colocar sencillo ok y espectacular aquí bajo rango volvió a caer probablemente aquí me voy con el movimiento mínimo más alto un entre y me vacilo este movimiento 1% eso es lo que me gana un paso el tiempo a rango 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 no me gusta ninguno bueno no me gusta no me gusta pero si ustedes se ponen a dar cuenta todo este trayecto después que hace el mínimo más alto a partir de aquí vean cuánto tiempo pasó 23 horas y 20 minutos y casi seguro que desde esta línea y me pongo un gráfico de cuatro asegurito que tengamos direccionalidad al sistema por eso que presión nos cae porque esa direccionalidad como no tiene una fuerza de acuerdo pero tampoco te va a decir o te va o no vamos a interpretar de que el precio va a caer no porque no lo apoya el movimiento su movimiento previo por ejemplo habíamos quedado que yo había estaba la línea y me pongo un gráfico de cuatro horas y buscamos la línea por ejemplo vea ve no es mentira direccionalidad no está se me perdió aquí está el precio no cae se mantiene vea entonces ya cuando el precio el tiempo se le acaba en la temporalidad más grande que en este caso nos apoyamos en gráfico de una hora para el ejemplo está para traer en corto yo claudico mi operativa ya no busco más entradas en long en cinco ni quince minutos me apoyo en el próximo ciclo y aquí vuelvo a colocar la bendita línea como para para a para especular que tengo esa cantidad de tiempo para buscar long en 15 y 5 minutos y aquí volvemos a hacer el ejercicio mínimo más alto pan y voy entrando así de sencillo termina su ciclo yo no tengo nada que hacer divergencia bajista se acabó el tiempo se acabó no hay más nada y mucho menos que en cuatro horas tenga esa amenaza de mayo un desarrollo de un 65 70 por ciento aproximadamente vean que esta subida o esta direccionalidad no tiene fuerza entonces no esperar un to the moon porque no hay fuerza no hay acción compradora ok igualmente para cualquier otra algo que nosotros podamos ver en el mercado ok unas que puedan subir más que otras por ejemplo dash nos tocó nuevamente los 30 dólares o cercano a los 30 dólares 30 con 39 30 con 30 ok pero son precios que ya están muy muy económicos de acuerdo si no vamos a un gráfico diario fíjense ustedes ok probablemente algún mínimo igual o algún mínimo más bajo que es que el anterior en gráfico diario nadie lo sabe lo que sí sabemos que bitcoin está en una zona de peligro y sin mucha gente probablemente yo no soy adivino porque yo no me pongo en ernesto rodríguez porque no se ponen short en bitcoin ahí donde está el precio así yo sé que tenga la mayor probabilidad yo primero tengo que ir buscando gráficos de cuatro horas porque la direccionalidad en el diario no me acompaña pero la estructura se está formando y como se yo si esa esa estructura se va a desmoronar se va a hundir como el titán insisto gráficos menores de acuerdo para el gráfico de cuatro horas según mi probabilidad de operar el mercado después que el precio inicia su primer impulso ya yo empiezo a contar el tiempo que ese activo tiene en y en ese movimiento y un gráfico de cuatro horas es bastante tiempo que me pueda hacer un movimiento mínimo más bajito que que este sí probablemente de acuerdo pero si en verdad el precio en mi punto de vista va a caer yo dejo que reviente ese mínimo y luego revienta y acá si no lo pasa aquí si sería una entrada más confiable en short de acuerdo yo estoy claramente porque lo me lo han hecho antes el mercado me lo ha hecho antes de que como ya yo sé que el tiempo en cuatro horas no me da la confianza ni la tranquilidad para yo poder entrar con apalancamiento yo no dejo yo no voy a entrar ahí en short por lo que acabo de explicar del tiempo lo respeto si no tengo tranquilidad no tengo paz para dejar una operación con apalancamiento en short ok probablemente el precio caiga si para mí puede retroceder estoy hablando para el gráfico diario ok pero no me gustó un short en gráficos de cuatro horas y ya yo no operaría en esa estructura a bitcoin por ejemplo en un short estoy teniendo máximo abajo está bien pero ya con este rango que está haciendo aquí o que ha venido haciendo ahí tengo que esperar que esa estructura desaparezca o para arriba o para abajo qué pasa si para si rompe para arriba esperar la caída y esperar el mínimo más alto si rompe para abajo esperar un máximo más bajo que el anterior para poder entrar a la baja para mí ese ser ese es el escenario ahora profe mediano o largo plazo yo voy a operar long de aquí octubre de aquí a octubre noviembre yo voy a operar long considero que el precio va a volver a subir inclusive bitcoin para mí antes del final del año me puedo equivocar antes del final del año para mí va a volver a tocar o probablemente no pueda pasar los 32 mil dólares más fácil para mí mi punto de vista de especular el mercado de acuerdo no hace mucho y creo que hasta hace poco minutos acaba de aperturar wall street o sea la bolsa si vamos a ver el s&p 500 vean estos son velas de cinco minutos tres minutos vean esto no tiene pies ni cabeza son pocos minutos que acaban de transcurrir en el mercado si esos liquidaciones claro profesor 30 claros hay gente que se apalanca tiene que hay en ese mercado y lo que lo basta que se mueva a 0 20 para pasar para gallo para que te pasen a la historia para el otro lado basta que se mueva a 0 20 a 100 x y pasas a la historia ya 50 x tiene que pasar 1.15 1.20 por ciento para que pase a la historia pero ya en este tiempo de apertura hoy estoy antes del día de la noche o muy madrugada de la apertura del mercado para anticiparme a esto y yo no yo no pero estos movimientos porque es que yo no tengo no tengo estrategia para operar eso no tengo un método para operar esto esto es muy diabólico literal yo no tengo estrategia para operar eso ok entonces mi gente yo en lo personal no me voy a ahogar una lavaja yo por lo menos me refiero bitcoin ni en la sal con porque todo está barato usted me dice en profe pero que usted no ha enseñado que el tiempo por ejemplo en cake yo tengo un long en cake tengo una semana metido el long en cake profe que ha subido si lastimosamente en esta subida y en esta subida yo no he salido todavía no tenía profe colocado y eso fue muy rápido y mi entrada está aquí 1.50 casi 1.54 para redondear esa es esa es mi entrada y yo voy o sea ernest rodríguez yo voy a especular en el gráfico diario yo creo probablemente eso es un agotamiento de la estructura probablemente que visite un poquito más abajo probablemente porque tiene pinta de eso de acuerdo y más si aún bitcoin cae probablemente caiga perdón entonces paciencia eso es lo que yo creo que hay que tener paciencia paciencia porque estamos en un mercado muy aburrido en cualquier momento va a explotar el mercado si probablemente quieres operar el mercado en el transcurso de todo el mes de agosto sigamos operando el gráfico de una hora para arriba con la con el método que nosotros ya sabemos no necesariamente que hay muchas altcoins o activos que se mueven bastante bien en temporalidades cortas de acuerdo a mi me gusta como se mueve running como se mueve sushi por ejemplo son monedas que gráficos de una hora te dan patrones y te puedes meter fácilmente en 15 minutos y fíjense todo el trayecto que se mueven esas criptos un 2 un 2 un 3% yo siempre soy de 1% para arriba ya es ganancia punto 5x si quieres 10x bueno échale aprovecha y métele de una vez yo quería pues obviamente operar en el mercado en gráficos hoy un poco más corto pero ya no tengo tiempo no tengo patrón no tengo ni direccionalidad para yo explicarle a mi comunidad como como en vivo así sea en cuenta demo como se opera pero ya ellos saben que el tiempo no nos da entonces yo ponerme yo inventar algo que ya esté inventado eso no se puede por estadística se respeta y se respeta que el tiempo la forma de aprender o buscar posibles trades en cortos y que te salgan mayoritariamente de manera efectiva tienes que jugar con el tiempo y dirección es mi probabilidad es mi forma de hacerlo yo no tengo otra forma de hacerlo porque no me va bien me va bien es como yo te lo hago en mi video y para eso los invito a que si te gustó o quieres participar y te gusta la explicación que estamos dando regalame tu like si no te has suscrito al canal suscríbete comparte el video para que muchas más personas se puedan enterar y puedan aprender desde cero como nosotros especulamos en el mercado como lo analizamos y como hacemos el trade de manera especulativa pero responsable que es lo más importante y bueno utilizar un dinero que obviamente nosotros estemos dispuestos a arriesgar o a perder literalmente de acuerdo pero con la intención de podernos ganar un dinero extra de verdad verdadita como dicen por ahí ok entonces muchachos espero que les haya gustado este video vuelvo y repito regalame tu like te voy a dejar al final te va a salir una ventanita donde te voy a regalar allí en mi canal la capacitación 2023 para que veas y aprendas totalmente desde cero el paso a paso como analizo como especulo con las temporalidades como detecto las tendencias como traer con línea fibonacci ondas de helio en fin todo paso a paso desde cero ok bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye